Hola, muy buenas queridos suscriptores Y bienvenidos a un nuevo video De Hello Neighbor, continuamos Me está encantando el juego De una manera, porque lo bueno es que no jugué Estas betas, vale Cuando salió la beta no jugué esto, entonces todo esto Es como nuevo, es como jugarlo Nuevo y me encanta, sabes, me encanta Y como veis tenemos aquí la escopeta Que nos costó la vida Conseguir en el capitulo anterior, tuvimos que celebrar Una fiesta de cumpleaños y ya tengo aquí La llave roja para hacer El minijuego, vale, pero antes voy a coger La llave verde y vamos a hacer los dos Minijuegos para ya poder continuar Con el juego, con la historia Del juego, por decirlo así, por cierto la llave roja No se porque está en el sofá, porque la había dejado en la cama Pero aquí las cosas parece que se buguean Quiero que veáis también la cantidad de cámaras Voy a rompérselas, por cierto Que me ha puesto el vecino, adentro Mirad, o sea, pero o sea Eso es una chetada, pero como pones tantas cámaras Vecino, por favor, habéis visto la cantidad De cámaras que hay nada más entrar a la derecha Que no me tienes tomates, vecino Vecino, para, para, para Mira, lo voy a enseñar rápidamente Vecino, para, 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 para Para, 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 para Para, vecino, me voy Vale, fijaros, eh, atentos No, 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 no No, 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 no Fuck you Porque tiene tantas cosas en la puerta puestas Que resulta hiper complicado, tío Mirad, fijaros Atentos Flipad la que hay ahí de cámaras, chaval O sea Flipad la que hay ahí de cámaras Venga, vecino, hijo Vale, vamos a intentar Conseguir en este capítulo La llave verde La llave verde Mirad las de cámaras que hay O sea, increíble La llave verde está donde el molino ¿Vale? Donde el molino está la llave verde De hecho, no tenía que haber venido por aquí Pero bueno, ya que estoy aquí Pues voy a venir por aquí, ¿sabes? No, no me queda otra opción Vamos a pegar un salto Que viene ahí Perfecto Vale, perfecto Tengo el este Sí, lo tengo Vale, bien Vamos a coger esto Vámonos Muy bien Vamos a ir a conseguir la llave verde La llave verde ya sabemos que está en el imán Y el imán lo mueve el molino Vamos, no es que lo mueva Es que lo mantiene el molino Pero como ya tenemos la escopeta Creo que podemos romper el imán Y así coger la llave verde Dicho esto Vamos a entrar por aquí Vamos a venir por aquí El megáfono sí Lo he dejado aquí puesto ¿Vale? Para que las plantas pues no crezcan Y ahora entonces yo puedo romper esto Ahí, perfecto Ya está, roto Y ahora sí Venimos por aquí Por aquí Está roto Podemos caer en las vías del tren No me lo creo No, tío Vamos por aquí Vale Uf, he conseguido recuperarlo, ¿eh? Porque por lo menos aquí puedo venir Tío, ¿por qué no corres? ¿Por qué no corres? ¿Por qué no corres? Vamos a ver O sea, no entiendo por qué no ha corrido Le está dando a correr Pero no corría, ¿sabes? Súper raro Mirar, mirar, mirar Flipar, ¿eh? Flipar ¿No puedo disparar? ¿Lol? ¿Me he quedado sin munición? Esto, esto ¿Te puedes quedar sin munición en esto? ¿Sí? ¿No puedo disparar? ¿Lol? Vale, vamos a correr No sé, no sé por qué no puedo disparar Vamos a conseguir la llave verde De una vez por todas Y voy a subir por aquí para conseguirla Por aquí se tarda muchísimo menos De hecho, este es el camino que debería haber cogido antes Para conseguirla Porque se tarda mucho menos Vale Está, de hecho, aquí Eh, no De hecho, está aquí Vale, perfecto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Aquí ya podemos subir Ponemos esto Eh, ponemos la otra Vale Y podemos subir aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué ha pasado eso? No lo sabemos ¿Misterios? ¿Misterios? Sí, es que está súper bugueado el juego En verdad, este juego está bugueadísimo O sea No sé cómo puede ser un juego final, ¿eh? A ver Vamos a quitar esta caja Creo que esta ha sido la que me ha bugueado Vamos a quitarla Y en teoría yo puedo saltar aquí Vale Bien Y ahora esto debe estar roto Perfecto Y se ha caído la llave verde Que está aquí Vamos La llave verde ¡La tenemos! Tenemos todas las llaves Para poder hacer los minijuegos ¡Sí! ¡Sí! Me gusta De hecho, voy a romper esta ventana Porque estoy tan contento Que esta ventana la voy a romper Bueno, pues no la voy a romper La voy a romper ahora ¡Pum! Y nos vamos Pero nos bugueamos primero Típico Y nos vamos Vamos a coger el El paraguas Vámonos Vamos a coger la llave roja Y voy a empezar Primero Por el parkour Primero vamos a hacer el minijuego Del parkour Del tirón Directamente Perfecto Bueno, hemos ido haciéndolo Muy bien el juego, ¿eh? Todo como se debe de ir haciendo Paso por paso La verdad es que genial Genial Vamos a coger esta llave Primero Y vamos a soltar la llave verde La vamos a dejar aquí Para hacer El otro minijuego De momento Solo voy a hacer Este ¿Vale? Y para hacer este Tenemos que acceder ahí Justo donde estoy señalando Y para hacer eso Tenemos que saltar Desde ahí arriba Así que nada Vamos para allá No perdamos más tiempo Vamos Que no hay cámaras en la casa, ¿eh? Se ha dejado todo el sueldo Del año En cámaras El vecino, ¿eh? De hecho voy a subir por aquí Es por aquí mejor Ahí Perfecto ¡Hombre! Vaya ¿Quién está ahí? El vecino Que le iba a oler el culo Al vecino No sé qué hace ahí el vecino Sinceramente, ¿eh? No sé qué cojones Hace ahí el vecino A ver, por favor Sí, ya Se bubea todo En este juego, ¿eh? Se bubea todo Casi me cuelo ahí ¿Vale? Muy bien A ver, nos vamos para abajo otra vez Perfecto Pues volvemos a subir ¿Qué problema hay? Ninguno De hecho el vecino No sé qué hacía ahí En las escaleras, ¿sabes? Tocar los huevos De hecho me he quedado Sin balas, ¿eh? Ah, no Que está ahí Que baja Que tiene ganas de bajar Pues va a tardar como Nah 15 minutos O 20 minutos En bajar Vale Estamos aquí Casi me tira esto Vamos a dejar que se vaya No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad Que nos haya matado eso Vale, chicos Ya estamos aquí Por lo que veo Me he quedado sin munición ¿Veis? Por lo que veo Cuando se rompe Cuando conseguimos romper El molino Por lo visto Ya te quedas sin munición Ya no puedes Disparar más O se ha bugueado Que también puede ser Porque este juego Tiene unos bugs Que flipáis Vale, el caso es que Tenemos que acceder Ahí Aquella habitación Entonces para ello Nos vamos a tener que subir En lo más alto Y coger el paraguas Porque vamos a tener Que hacer la volada ¿Vale? La volada de la muerte ¿Vale? De hecho hay que ir hasta ahí Voy a subir un poquito más No me la quiero jugar Quiero que salga bien Entonces voy a saltar Desde aquí ¿Vale? Vamos a abrir el paraguas Perfecto Y tenemos que entrar En esta habitación Aquí utilizaremos La llave roja Y haremos El minijuego Del parkour Ahí, perfecto Perfecto Como suena el viento ¿Eh? Ahí entramos Directamente Ahí, perfecto Vale Bien Me gusta Y ahora aquí Cogemos la llave roja Y abrimos la puerta Y comenzamos El parkour Perfecto Que es Esta habitación Nos vamos a volver Pequeñitos Y vamos a tener que llegar Hasta arriba De esta habitación O sea Lo que estáis viendo aquí Es el parkour Que vamos a realizar ahora Solo que nos convertiremos En personas muy pequeñitas Así que vamos a entrar Y vamos a realizar Otro minijuego Porque ya hemos completado Uno Que es el de las compras ¿Os acordáis? Que hicimos el de las compras Que se bugueaba Eso que parecía Vamos Cosa mala Vale Pues vamos allá Entonces Empezamos a subir por aquí ¿Qué cojones suena, tío? Vale Subimos por aquí De aquí habrá que ir A Aquí No No, de aquí hay que subir A aquí No ¿Cómo se hace esto? A ver Empezamos subiendo por aquí 100%, ¿no? Subimos por aquí Tendremos que ir aquí Tendremos que empujarlo Hacer algo Vale ¿Y cómo llegamos? Vale De aquí habrá que saltar Entonces ahí No me queda otra ¡Uuuh! ¡Parkour! Madre mía Cómo se nota Que soy parkourero Vale Saltamos aquí Perfecto Ahora Esto Esto lo sostiene Esto Necesito que bajes más Eso es Mucho mejor Gracias Vale Entonces ahora Venimos por aquí Venimos por aquí Tenemos que ir Por aquí ¿Vale? Creo que lo estoy haciendo bien ¿Vale? Subimos por aquí Perfecto Muy bien Y ahora hay que ir a la tostadora Para chocarnos contra eso Si no me equivoco Vamos a la tostadora Nos colamos en la tostadora ¡La tostadora! Uf, chaval Hay que ir despacito Porque si no se lía Se nos lía Voy a intentar colarme Directamente ¡Ahí! ¡Pum! Vale Y estamos aquí Muy bien Y ahora hay que saltar ¡Ahí! Para seguir subiendo Por ahí Vale Pues vamos a saltar ¡No! Vale Volvemos a subir Por aquí Venimos por aquí ¡Parkour! ¡Parkour! Si es que si digo así ¡Parkour! ¡Parkour! Me sale mejor Vale Caemos en la tostadora ¡Perfecto! Y ¡Pum! ¡Fiesta! Caemos aquí Y ahora tenemos que activar Esa palanca Y para ello Hay que caer en los pepinillos ¡Pepinillos! Perfecto Pepinillos De aquí al reloj Del reloj A esta madera De esta madera A esta madera Estas se caen Así que hay que tener cuidado Cuidado y cuidado Y activamos esto Vale Y ahora caer En ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Uf! Casi la cago Vamos a caer despacito 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 Perfecto Y subimos Y ¡Ay! ¡Guay! Subimos por las patatitas Vamos a coger las patatitas Patatitas Perfecto Y desde aquí Aquí Y nos vamos a llevar Los dardos Uno, dos, tres Dardos Cuatro dardos Me parece bien Cuatro dardos Está bien Vamos a empujar ahora Esto Perfecto Y nos vamos volando ¡Yuh! Esa es la sombra Esa es la sombra Tío Esa es la sombra La sombra malvada Maligna Vamos Nos vamos al otro mundo Vamos a volar ¡Woo! ¡Qué velocidad! ¡Por favor! No seré yo el más veloz Venga, por favor Cambiemos los motores Por favor Porque esto Bueno, yo lo voy a saltar ya, eh Ya está Me lo he jugado, tío Es que Es muy lento Es muy lento el avioncito Es muy lento el avioncito de papel Vale Perfecto Y ahora hay que venir por aquí Venir por aquí Subimos por la cinta La cinta No me jodas No la cagues ahora Casi me caigo, tío Por aquí Perfecto Vale Y ahora hay que poner Ahora hay que trepar por aquí Entonces Vamos a lanzar uno ahí Uno Oye Clávate, por favor Dos No, este quizá está Como tengo Dos Tres A ver Bueno, hay que ponerlo más bajo Ahí Este Ahí A ver Oye Que no salta Oye Vale Esto vamos a ponerlo en la pared Tío Más bajo Ahí Vale Y ese Le voy a poner aquí Voy a coger este Y este Vamos a tirar este Yo que sé Aquí Joder Vamos 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 Y ahora este aquí Perfecto Y subimos Vamos Y por aquí Vale Y ahora la flecha Nos indica que hay que ir para allá Y hay que dar el doble salto Vamos Perfecto Y con eso chicos Tenemos El doble Salto El doble salto El doble salto Y lo de agacharnos Que lo de agacharnos es lo más inútil de la vida Espero que el doble salto valga más la pena Vale Porque lo de agacharte y que no te vea Eso es mentira Te ve Te ve 100% real Vale Bueno Pues ya está Otro minujuego Vamos a coger la llave verde Y vamos a hacer el siguiente minijuego Vale chicos Ya tenemos la llave verde Vamos a completar el último minijuego De hecho Ya tenemos el doble salto Vale Saltamos Y podemos volver a saltar Y también tenemos la escopeta Que por cierto Ha vuelto a disparar Vale O sea Uy perdón Perdón Mamá Lo siento Lo siento Te he roto los cristales Por cierto Eso Que ha vuelto a disparar Así que antes supongo que estaba bugueada ¿Sabes? Bueno Mira Como tenemos esto Me voy a ir aquí atrás ¿Sabéis? Como tenemos la escopeta Voy a romper los cristales directamente de aquí Que la habitación está aquí Vamos a coger la llave ¡Joder! Ábrela ¡Entramos! Vale Me ha cogido No pasa nada Pero he entrado Me ha cogido Pero he entrado Está bien Está bien Está bien Está bien Está muy bien Está muy bien La puerta está abierta al menos Eso ya es un logro Hay 50 millones de cajas Que tengo que quitar de ahí ¿Sabes? Por cierto Si no lo sabéis Me la juego Vale Perfecto Vamos Siguiente Minijuego Las taquillas de la muerte Vale Esto tiene que ser Suena el timbre ¿Vale? Suena el timbre La gente me ve Vale Y me pillan Vale Suena el timbre Tengo que esperar A que suene el timbre Para irme moviendo De taquilla en taquilla Y que ellos se queden quietos Vale Esperamos Suena el timbre Entramos Va a sonar el timbre otra vez Se empiezan a mover Perfecto En cuanto suene el timbre Salimos Esto me recuerda al colegio Cuando me perseguían los profesores Corre 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 ¿Dónde hay taquillas? ¡Oh! ¡Oh! Vale Siguientes taquillas Vale A la chaval Hay uno Que no le afecta El timbre Hay un tío Al que no le afecta El timbre Mírale Es ese Es ese A ese no le afecta El timbre A ese tío No le afecta El timbre Hay un maniquí blanco Al que no le afecta El timbre Sin embargo A todos los demás Sí Vamos 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 ¡Oh! ¿Dónde está el maniquí blanco? Tengo que buscar al maniquí blanco Y tengo que esperar A que el maniquí blanco Se aleje Mírale Tengo que esperar A que el maniquí blanco Se vaya Tío Hay uno Al que no le afecta La campana No No Vale Se mueven Perfecto Ostras Ostras Tío Ostras Suena la alarma Salimos Viene el blanco El blanco es muy pesado El blanco es de los más pesados Vale Estoy intentando ¿Cómo puedo evitar que el blanco me pille, tío? ¿Cómo puedo evitar que el blanco me pille, tío? Nos encerramos Salimos Me la juego Pero ahí está el blanco, tío ¿Y está aquí? Vale, es este Ese es el blanco, tío Si pudiéramos encerrarle de alguna forma ¿Os imagináis que pudiéramos coger al maniquí y encerrarlo? Vale Ahora nos ha visto A ver Este es Ese es el maniquí blanco, macho El que no para de moverse El que se activa Vale Vale Nos metemos aquí Nos encerramos Joder Es súper complicado Es súper chungo Escapar de ese maniquí, tío Es muy chungo, ¿eh? ¿Y si me quedo quieto? A ver ¿Y si me puedo subir en las mesas o algo? Vale Hemos pasado Ahora se están moviendo Se paran ¡Vamos! Vale Perfecto Hemos avanzado un poco más Venga, por favor No hay nadie Aquí ¿Vale? Perfecto Puede que lo consigamos No sé dónde está ya el blanco Me da igual Y me la tengo que jugar Me la tengo que jugar ¡Vamos! Llevo un buen rato Para intentar pasarme el minijuego, tío Porque el blanco este Me estaba tocando los huevos Que flipáis Vale Le hemos empujado Y con esto Nos dan El empujón Para que cuando el vecino Nos pille Si pulsamos espacio Le empujamos Bien Hemos completado Todos los minijuegos Ahora sí Ahora sí Podemos avanzar Con la historia Del juego Ahora sí Y de hecho Vamos a avanzar Un poquito En la historia Del juego ¿Vale? Vamos a avanzar Un poquito Vamos a entrar por la puerta Y vamos a intentar avanzar Un poquito Vale Estamos aquí Perfecto Y esa llave De ahí ¿La puedo coger? Ah, no Entro otra vez En el minijuego ¿No puedo coger esa llave? Sí, puedo cogerla La llave blanca ¡Ay! Se abre esta puerta Venga, vecino Tontorron ¿Qué? Pero no está listo, eh ¿Qué pasa? ¿Te he empujado, vecino? ¿Te he empujado, eh? Venga, cógeme 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 Ah, solo le puedo empujar una vez Vaya Me hubiera estado bien Que le pudiera empujar Infinitas veces Pues nada, chicos Hemos completado Los minijuegos Vamos a entrar En la habitación Del final Por fin Y Vamos a continuar Vamos a continuar Un poquito Vale, chicos Estamos ya En el sótano Y esto Lo he jugado Lo he jugado Antes de hacer Todos los minijuegos Por eso tuve que volver Y hacer todos los minijuegos Porque entré directamente aquí Cuando conseguí La tarjeta Cuando conseguí desbloquear Bueno, descongelar la tarjeta Entré Y me di cuenta De que necesitaba Todos los minijuegos Para poder Eh, o sea Necesitaba todas las habilidades Por ejemplo El doble salto Para poder continuar No tiene mucho sentido Que te hagan Hacer En realidad A ver Seguramente Hay otra forma De hacerlo Porque no tiene mucho sentido Como digo Que te hagan hacer Eh, todo Uy, que es esto Unas tijeras Ah, no No tiene mucho sentido Que te hagan hacer Eh, todos los minijuegos Y que te den la tarjeta Tan rápido Y puedas acceder A la habitación Esta, al sótano Este, ¿sabes? No tiene mucho sentido Pero esto ya me lo conozco Y aquí ahora Viene la sombra Aquí está la sombra Y lo que hay que hacer Es venir por aquí Por este pasillo ¿Vale? ¿Veis? Esa es la sombra Viene por ahí Y entonces Lo que hay que hacer Es esconderse Aquí En esta esquina ¿Vale? Nos escondemos aquí Y esperamos a que la sombra Pase Si no nos movemos En teoría La sombra No debería pillarnos ¿Vale? Ahí pasa Y se pira Y entonces nosotros Ya podemos continuar Perfecto Pues lo que digo Entré sin haber hecho Los minijuegos ¿Vale? ¿Y qué me pasó? Que entonces Me quedé atascado No podía pasar Y lo que no veo lógico Es que te permitan Coger la tarjeta Sin necesidad La tarjeta que abre esta puerta El acceso a esta zona Sin Que te la permitan Antes De que tengas que hacer Los minijuegos No sé si me entendéis ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando llegué aquí Veis que esto está todo hecho Había que romper esta pared No podía acceder A esta puerta Esto está vallado Todo ¿Lo veis? Que hay una valla Y desde aquí se accede Con el doble salto ¿Vale? Aquí se accede Con el doble salto Pero claro Si no tienes el doble salto ¿Por qué te dejan Coger la tarjeta? Descongelar la tarjeta Y abrir la puerta No tiene mucho sentido ¿Vale? Entonces a lo mejor Yo digo que quizá Hay una forma de hacerlo Sin las habilidades especiales Por decirlo así Sin las ventajas ¿Vale? Pero como digo No lo sé ¿Vale? Pero sé que esto Con el doble salto Se pasa De hecho se debería pasar Fácil y sencillo Vamos por aquí Doble salto Tío No se pasa Ahí Uf Casi me paso ¿Veis? Con el doble salto Es súper fácil Pero si no tienes doble salto Y has desbloqueado la tarjeta ¿Por qué te permiten Acceder a esta zona? Te deberían de No permitir Hasta que tengas Todas las habilidades Como el doble salto Entonces yo supongo Que aquí Habrá alguna manera De hacerlo ¿Sabes? No lo sé Otra manera Para poder acceder aquí Que esta valla Se quite No sé No sé Es súper raro Pero de momento Vamos a entrar ¡Oh! Susto Me he dado Me cago en la leche ¡Joder! Vale Lo que iba diciendo Está llorando Tío Está llorando Te golpea la puerta Llorando Te voy a abrir Vecino No pasa nada Vecino No pasa nada Tío Yo te quiero Tío De verdad No me podía mover Vecino Para Pues nada Vamos a continuar Y creo que vamos a dejar El capítulo Por aquí Y continuaremos En el siguiente vídeo Solo voy a ver Hasta donde llega esto El hijo Ese es el hijo Ese es el hijo Y ese es el hijo Que empuja Que empuja A la niña A su hija Muy interesante La verdad Muy interesante Está esto Pero no quiero ver más Vamos a dejar el capítulo Por aquí Porque ahora Creo que viene Cuando nos enfrentamos A el vecino gigante Si mal No recuerdo Creo que sí Nos enfrentamos Al vecino gigante Que estará por aquí Si le veremos Por la ventana Ahí está El vecino gigante Perfecto Pues vamos a dejar El capítulo Por aquí Solo vamos a esperar A que rompa la casa Que ahora la rompe Porque esto salió En la beta Y esto sí que lo había visto Yo en la beta Tranquilo vecino Hombre Estás alterado No te alteres Toma A tomar por saco Pues nada Aquí tenemos al vecino gigante Chicos Nos vamos a tener que enfrentar a él Pero lo haremos En el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado Like si así ha sido Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao